Vamos a hacer la demostración de cómo se hace una medición con un equipo hechizo, ¿verdad? Es un equipo para medir capacitancia e inductancia, no comercial, está armado en base a microcontroladores, al PIC, ¿verdad? Entonces, vamos a checar aquí de qué manera nos... lo acercamos un poquito más aquí a la cámara, y ahí ya se ve un poquito mejor, ¿no? Un poquito. Un poquito, ¿no? Dice fuera de rango, ¿no? Overrange. Bueno, pues vamos a acercar aquí un capacitor, este famoso capacitor viejo, ¿sí? ¿Electrolítico? No, anteriormente. Este capacitor, les comento, tiene más de... pues más de 30 años, 35 años ha de tener, más o menos, de fabricación, a lo mejor más, ¿no? Pero sí es de esa época de los 80, ¿no? Entonces vamos a... Tiene como casi 40, ¿no? Quizá casi 40 años, ¿sí? Porque luego me quiero hacer yo más chico, pero pues no se puede. Sí, es este... este capacitor lo compré precisamente cuando estudiaba yo electrónica en la secundaria, para armar precisamente una fuente de alimentación. Bueno, entonces, aquí pues tenemos los ajustes L y C, bueno, pues como vamos a medir L, capacitancia, lo cambiamos, ¿no? Ahora, ahorita ya cambió a CX, ¿no? Es lo que vamos a medir. ¿Capacitancia? Sí, de inmediato me marca 2.65 microfarads, ¿no? Este, vamos a medir alta... Alta capacitancia, porque es un capacitor grande. Vamos a hacer el ajuste a cero. Y ahorita, ya con el ajuste a cero, ya me está reportando la medición adecuada. O sea, lo que pasa es que hay que ajustarlo a cero, como si fuera un capacitómetro, pues, como más convencional, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Measure, capacitor alto, 799 microfarads. Cuando es en realidad de mil, ¿no? Aquí me marca que es de mil. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es un capacitor envejecido. Que aunque es nuevo, o sea, está sin usar, ya es un capacitor envejecido. Ya perdió sus propiedades. Ya perdió muchas de sus propiedades. Y que, este, pues, está fuera de rango. ¿Sí? ¿Qué pasa con un capacitor un poquito más actual, como este? Ya hecho en China. Este... Pues, trae hasta una marca, ¿no? Este, este viejito, pues, no, 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 no trae ni marca. Es hecho en México. ¿Sí? Por eso lo guardo así como con... Como algo... Algo histórico, ¿no? Algo... Algo histórico. Sí, porque son de... Son de la época que quedaron uno más... Estaban uno más chavo, ¿no? Como se dice. Bueno, entonces, tenemos el capacitorcito. Este capacitor, según dices, es de 22 micros a 6, 63 volts. Está fuera de rango. El capacitor este. Vamos a ponerlo en ceros. Y, este, y aquí ya me marco 76 microfarads, ¿sí? ¿Cuándo es un capacitor de 22? Ahí me está marcando, pues, como si fuera un error. Este, vamos a cambiar a capacitores de pequeño valor, ¿sí? Déjenme, déjenme checar bien de cuánto es. Sí, es de 22 microfarads. Y ya es un capacitor que me está marcando con este aparato, ¿sí? 2.4 microfarads. Recuerden que estoy midiendo, no, no estoy probando, estoy midiendo. Es diferente de probar. Sí. Vamos a cambiarlo a medición alta de, 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 escala alta de, de capacitancia. Y me marca 76 microfarads. O sea que, este está peor, ¿no? Sí. Con este aparato, este está peor. Bueno. Pues yo ya, ya me hizo dudar este equipo. Sí. Ya me hizo dudar porque este capacitor es nuevo. Lo acabo de comprar ayer. Precisamente. Y ya me, me hizo, me hizo dudar, ¿no? Porque me lo vendieron como un capacitor de 22 microfarads. Y me está marcando de, de otro valor. Sí. Pues es bueno contar con un aparatito de marca, pues profesional, ¿verdad? Este lo vamos a acomodar aquí arriba, junto a la compu. Ah, me hizo un multímetro miniatura, ¿no? Eh, son recomendables, pero pues cuando hacemos mediciones así muy, muy sencillitas, ¿no? Ahora, pues vamos a compararlo con un multímetro, en este caso este es nuevo, es el multímetro MT-108T de la marca Mústul. Y, este, lo vamos a, de hecho vamos a estrenarlo, vamos a estrenarle las puntas, con puntas nuevas, toda la cosa. Me tocan los refrescos, maestro, y el pastelito. Ah, como eso es lo que me va a faltar. Dice, dice el maestro, pues mañana aquí lo verán como me lo como. Ja, 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 ja. Ay, para que sea de la, de la raza que ya no se, ya no se. Sí, hombre. Ah, ¿no? Miren, bueno, va, me, me convence mejor utilizar estas puntas que traen caimán, banana, caimán. Ok, aquí tengo la roja, la negra, roja y negra, ok. De hecho, bueno, vamos a estrenarlo, el multímetro. No es, no es, no va a ser mío, sino que yo lo voy a tratar de, de promocionar. Aquí tenemos la, la escala ya en nanofarads, ¿no? Ahí se ve. Nanofarads, ok. Es un multímetro autorrango, pues me, me va a permitir realizar la medición prácticamente en directo. Ahí está, vamos a colocarle las puntitas. Y ahora sí, vamos a checar el que está más dudoso, el de 22 microfarads. Y me marca 25. Sí, entonces, algo. ¿Qué está sucediendo a este? Sí. Está mal calibrado. El equipo no es que no sirva, sino que está mal calibrado. Hay que, hay que verificarlo. Entonces, no hay que fiarnos de cualquier equipo, ¿verdad? Que veamos en el, en el comercio, porque siempre va a ser mejor un multímetro de marca o un capacímetro de marca que un equipo hechizo, ¿no? ¿Ya vieron? Sí. Sí. Entonces, en realidad, mi capacitor, pues está, está dentro del rango apenas, ¿no? Apenas dentro del rango, ¿sí? 22 microfarads, me marca 20, casi 25. Está penitas rasguñando, ¿sí? A ver, este de 1000. Se tarda un poquito porque hay que cargar el, el capacitómetro. Ya vieron, ¿cómo se tardó? O sea, quiere decir, hubo una constante de tiempo en la que se cargó el, el capacitor, se llenó el tinaquito, ya me marca 1152 microfarads. Está fuera de rango, obviamente, ¿verdad? Por 53 microfarads, que hubiera marcado 1100, 1090, a lo mejor todavía lo, lo pasamos. ¿Ok? Entonces, siempre hay que irnos por la confiabilidad, jóvenes. También tiene 5 o 10 de más menos. Por ciento de tolerancia pongamos, ¿no? ¿Por qué, miren? ¿Por qué digo 10 por ciento? Ay, perdón. Y nosotros, cuando diseñamos un, hacemos los cálculos para diseñar un amplificador, los hacemos al 10 por ciento de tolerancia. De ahí surge el 10 por ciento de tolerancia de los capacitores. O sea, no es tanto que traiga una banda como en las resistencias, que diga 10 por ciento. En las resistencias es un 5 por ciento el estándar, hoy en día. Pero, por ejemplo, cuando se hace un diseño, nosotros calculamos todo al 10 por ciento de tolerancia. Igual, cuando se hace un diseño estructural, por ejemplo, los, los ingenieros estructuristas civiles, pues, no me van a dejar mentir, siempre va a haber tolerancia, ¿no? A menos que hagamos o realicemos un, este, un, un diseño de precisión. Como, por ejemplo, cuando se hace un diseño de un instrumento como este, de precisión. O un osciloscopio, como, algo como este, osciloscopio. Después lo, lo, lo vamos a ver. O una fuente de alimentación, ¿no? Como esta, ¿no? No sé si la recuerdan, esta fuente famosa. Sí. Sí. La, la fuente de allá de, que teníamos para hacer los experimentos, ¿no? Esta, esta fuentecita. Y también es propia. Ah, también, también, sí. Sí, entonces, este. Entonces, de ese laboratorio, ¿qué era, qué era propio? Este, de, de allá de la escuela, pues, nada. No, pues, no. Este, entonces, aquí tenemos, tenemos aquí el, el, el multímetro. Este, pues, ya, ya lo estamos constatando. Siempre va a ser mejor utilizar un multímetro de cierta marca. El día de mañana les voy a mostrar el, el, el Fluke. Vamos a hacer la prueba con este otro capacitor, que es de 10.000 parats. Y con el Fluke, ¿sí dará mucha diferencia o son? Vamos a comparar Fluke con este y prácticamente es lo mismo. Desafortunadamente, Fluke, esas empresas que están vendiendo productos muy caros, les está ocurriendo lo mismo que, que iPhone, ¿no? Yo, por ejemplo, soy feliz con un teléfono, en este caso, marca Xiaomi, por decir. Ajá. O ese tipo de, de marcas. Porque, pues, a mí me satisface todas sus funciones, ¿no? Hasta un Samsung de, de media, de mediana, este, gama, ¿no? Sí. Sí. Pero, este, en el, valen 10 veces menos, o él tiene un costo de 10 veces menos lo de un iPhone. Entonces, yo, yo no le veo mucho caso, en mi caso, en mis hijos, comprar algo muy caro. Pero, lo mismo está ocurriendo con Fluke, ¿sí? No, con un multímetro de estos, en mi caso, en mi caso particular, a menos que me lo exija la empresa donde esté yo trabajando, por la situación de la certificación, yo utilizaría mejor este multímetro que un Fluke, en mi caso, ¿sí? Obviamente, pues, yo tengo el Fluke, bueno, pues, también utilizo mi Fluke, ¿no? O los Flux que haya que utilizar, ¿sí? Entonces, no hay que asustarnos en el sentido de que, de que, pues, te llegue alguien con un Fluke de 20 mil pesos, a un teléfono de, pues, de 500 pesos o 20 dólares, ¿no? 25 dólares. Sí, y te hace cariño, prácticamente, científicamente comprobado, porque lo vamos a comprar, este, y de hecho, esto me salió más caro que este multímetro, ¿sí? Este artilugio, lo compré ya armado, ¿sí? Sí. Me salió más caro que este multímetro, casi el doble, ¿sí? Entonces, este, hay que irnos por, por lo que está, este, certificado, y, por ejemplo, este, este tipo de, de multímetro, que tiene un costo muy bajo, pues, está compitiendo muy fuerte con multímetros de la gama media, por ejemplo, Precision, por ejemplo, este Kyoritsu, ¿sí? Este Kyoritsu, esta marca, Kyoritsu, también era muy buena, pero, este, tiene mejor capacitor, capacitómetro, este, le gana, ¿sí? Porque este, fíjense cuánto está midiendo, 11.4 microfarads, no todos los, los capacitómetros, miden capacitores como este, vamos a, este va a ser la prueba de fuego, ¿sí? Este es de 100 microfarads, pero, a 400 volts, este es un capacitor sote, vamos a ver, lo vamos a medir, se va a tardar, como el otro, ¿verdad? Ahí se está tardando un poquito, pero, se está, está realizando la medición de 97 microfarads, quiere decir que, 997 microfarads, para, perdón, 100 microfarads, está bien, ¿no? 100 microfarads, ahí está, vamos a probar, este otro, que es de 470 microfarads, este es un capacitor sote, ¿sí? ¿Lo alcanzarán? Este, vamos a averiguar. 457 microfarads, ¿ok? 452 microfarads, contra 470. Pues, no, este capacitor ya es usado, ya es viejo, obviamente va a estar alterado, ¿sí? Pero, me, me lo está, lo está midiendo, está midiendo casi un milifárat, medio, medio milifárat, ¿sí? O sea, está poderoso este aparato, muy recomendable, ¿sí? Y, pues, para quien esté interesado, este, pues, me puede contactar, este, voy a colocar el, el correo, por si les interesa este tipo de multímetro, y adelante, se los podemos, este, enviar, y comercializar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video